Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvides suscribirte a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y presionar el botón me gusta. Érase una vez, el Jaacan de Kukurova, Brahim Celikol, se divorcia de su esposa. La primera declaración vino de Miremutlu Celikol. Lo intentaron tan duro. Pero no fue así. Se habló de que Brahim Celikol y su esposa Mire Celikol tenían una mala relación y se iban a divorciar. La eliminación de Miremutlu Celikol de algunas de sus fotos tomadas con su esposo de Instagram también desencadenó estos rumores. La pareja, que se separó desde junio y se quitó los anillos de boda, confirmó a sus amigos cercanos que se van a divorciar. Mire Celikol hizo la primera declaración ante las acusaciones. Mire cómo la esposa de Brahim Celikol presentó la demanda de divorcio. Mire Celikol dijo, sí, estamos en esa etapa. Pero aún no hay una situación oficial. Gracias por ver mi vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.